Lo tira Gargano, se la deja para el Mota otra vez sobre Torres, espera Álvaro, viene Torres, falta, 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 falta de los paraguayos, pegan y pegan, otro tiro libre para Peñarol, es una vez desde la izquierda. Van al bulto, decididamente van al bulto, salen a marcar y se llevan puestos lo que encuentran por el camino, y otro tiro libre favorable a Peñarol, muy cerca del área grande, propicio para que se ponga, se acierte en el balón, enviarlo al área, y ver si Fumiliano, Cajelmacher, convertidos en sagueros goleadores, le dan la primera alegría a Laurinegro. Parecería que de pelota quieta no sería el arma ideal frente a los paraguayos, porque ellos también defienden bien, pero Peñarol tiene jugadores como Fumiliano, como Cajelmacher, que van muy bien por arriba. Álvarez Martínez es el goleador, ahora es el turno de derecha de Jesús Trindade, se prepara el celtenio, ya se va el Rey David, va a meter la pelota dentro del área, 0 a 0, 21 minutos. Va Peñarol en búsqueda del primero para la Copa Sudamericana, aquí en el campeón del siglo, brazos en jarro del Rey de Jesús Trindade, se fue de Terán, se digo, se viene la orden del ecuatoriano, tiro libre peligroso, mira si la peinan en el primer palo, se viene Trindade, mira si la peinan en el primer palo, viene Trindade, el centro, el cabezazo, el primero, peinan en el primer palo, peinan en el primer palo, saltó Formeliano, y luego apareció Gary, cerca de la arqueroascona, define el 24 y en el momento justo del partido, Peñarol grita el primero, Peñarol 1, River Play 0. Y sí, tenía que aparecer uno de los zagueros que están siempre presentes en la red de los rivales, lo primero que hay que establecer, centro envenenado de Trindade, de esos centros que generan complicaciones por la forma en la que va cayendo la pelota, salta Formeliano para ver si la consigue peinar, no sé si la toca o no la toca, lo que sí sucede es que Cajelmacher se desmarca muy bien, ataca el lugar al que va a caer el balón, y frente a la soledad absoluta de un arquero que se queda clavadito en la línea de gol, mete el toque que le permite a Peñarol abrir un partido que estaba cerrado, 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 por la forma en la que juega el equipo guaraní y lo abre Cajelmacher, ahora veremos si con esta imposición parcial el equipo de Celso Ayala sigue jugando de la misma forma. Es el segundo de Cajelmacher en la Copa Sudamericana. Vamos que vamos, en Fútbol País Justamente de la tribuna principal, va a ser lateral para Peñarol, 33 minutos en este segundo tiempo gana el conjunto urinero, un gol contra cero juega lateral Piquérez sobre Torres, viene la pelota para Chapacase dentro del área y la tiene Inco, la pierde el Chapacase, va a sacar Jiménez juega Jiménez sobre la derecha, el pelotazo, buscando abogado, recopere Jesús Trindade la tiene Jesús, escapa bien del jugador Jiménez y cae Jesús Trindade, siga, siga viene Gargano, que buena pelota para Chapacase, está el segundo viene Chapacase, el enganche, la tiene Inco para un lado, para otro viene el jugador Torres, Torres sobre Canovio, penal penal, 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 lo bajaron a Chapacase dentro del área lo bajaron a Chapacase dentro del área, penal, dice el ecuatoriano protesta Contreras, Torres tiene el segundo la tranquilidad en el partido, Peñón, penal para Peñarol y apareció una combinación de Peñarol y hay una, un pie de Chapacase que va al pie del futbolista paraguayo, me parece que eso es lo que termina sucediendo y se cobra la falta, la falta, la fabrica de Chapacase no hay infracción, no hay falta, pero bueno, el penal es a favor del equipo uruguayo y Torres va a tener la chance de meter el segundo no cruza la pierna el defensa paraguayo sobre la de Chapacase Chapacase abre la pierna para chocar con el jugador guaraní y se deja caer 34 minutos, Peñarol tiene la oportunidad del segundo y va a aliquilar el marcador, penal que va a ser Facundo Torres se prepara Facundo, en el arco aparece Daniel Ascona 35 minutos, penal a favor de Peñarol el arco de la tribuna Gastón Welfi la orden del ecuatoriano, viene Torres, Torres, Torres pronto, Ascona, gol, 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 de Peñarol Facundo Torres que se rasca la nuca, no pateó bien, tapó Ascona y el efecto de la pelota se termina metiendo sobre el arco en el último suspiro de la jugada termina convirtiendo el penal pero no importa, para que Peñarol consiga el segundo Facundo Torres, Peñarol 2 y más líder que nunca River de Paraguay 0 y con suerte, de Tarro Torres es la forma en la que puede se describir porque no ejecuta bien el penal y al arquero el rebote no lo favorece quiere rechazar la pelota toma un efecto, como lo acaba de decir Bertolini y pelota adentro un penal que para nosotros la infracción no existe pero bueno, lo cobraron y Peñarol ahora sí, definitivamente liquidó el partido es el tercero de Torres en la Copa Sudamericana vamos que vamos el fútbol país aparece Torres sobre Chapacase lo corre de atrás Navarro sigue Chapacase se mete en el área viene Chapacase y otro enganche Canovio golazo goooool 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 de Peñarol Canovio en una buena jugada al estilo Chapacase eludiendo, moviendo la cintura asistido por Torres y más arriba Chapacase estas cosas y Canovio que vuelve a ingresar bien en este Peñarol mete un surdazo arriba inatajable y ahora sí Peñarol 3 Canovio River Plate de Paraguay 0 al fin para ponerle algo de brillo a la jornada copera apareció Peñarol con Torres con el Chapacase metiendo una bicicleta dejando por el camino tres jugadores de River y después dándole asistencia a Canovio que no se demora y de izquierda le pone la pelota bien arriba Ascona para meter el mejor gol de la contienda lindo gol de Peñarol lo hizo Canovio que entró perfecto en el equipo y ahora filtrándose en el área apareciendo por el centro y ejecutando como goleador gana Peñarol 3 a 0 aumenta el caudal de goles a favor y quedó perfectamente bien perfilado para seguir en carrera en la Copa Sudamericana es el primero de Canovio en la Copa Sudamericana Vamos que vamos el Fútbol País